Bueno, hoy nos acompaña un artista joven de gran talento, tuvimos la oportunidad de escuchar sus canciones antes de estar abriendo micrófonos para que ellos llegaran a toda la vasta audiencia de Mañanitas Vallenatas y Vallenatos en Concierto. Nos complace tener en esta mañana de lunes, comenzando la semana, a Eber Pacheco y Alex Caravaggio. Buenos días, Eber. Buenos días, Marcos. Un saludo muy especial para toda la audiencia de ITSA Radio. Y de antemano darles las gracias por la oportunidad que nos brindan de llegar a todos los hogares y a la gente que le gusta el buen vallenato. Bueno, Alex, buenos días para todos los oyentes de Mañanitas Vallenatas y Vallenatos en Concierto. Buenos días, Marcos. Un saludo muy especial a toda la audiencia de ITSA Radio. Aquí, como lo ves, promocionando nuestro primer CD al lado de Eber Pacheco. Bueno, Eber Pacheco, tuvimos la oportunidad de dialogar fuera de micrófono con un amigo nuestro, conocedor de la música, Vallenatos, nos decía que era un buen trabajo. Lo escuchamos y a fe que han hecho un buen trabajo al lado de un artista muy reconocido como es Alex Caravaggio. Tiene mucha experiencia, ha estado en diferentes ciudades del país mostrando su gran talento y se une a una joven voz como es la de Eber Pacheco. Vamos a entregarles el primer tema en este concierto musical a través de Mañanitas Vallenatas y Vallenatos en Concierto y que seas tú, Eber, quien presente este tema que tiene mucha, mucha audiencia. Ya está muy, muy, muy solicitado. Comienza a solicitarse a través de todas las emisoras del país. Bueno, sí, el primer tema de este súper sencillo, tiene por nombre, perdóname, de la autoría de Hegner Soto. Es un tema muy romántico y esperamos que la gente, pues, apoye este tema a través de los teléfonos de ITSA Radio. Bueno, este es Perdóname, en la voz de Eber Pacheco y el acordeón de Alex Caravaggio. Ya son las nueve de la mañana, treinta minutos, nueve de la mañana, treinta minutos. Estás escuchando Mañanitas Vallenatas y Vallenatos en Concierto. Con invitados especiales, ¿no? Ha llegado Eber Pacheco y Alex Caravaggio. Bienvenidos a Adel Cueto, uno de los buenos bajistas que tiene la música vallenata. Barranquilla necesita tener artistas nacidos en esta ciudad, que defectamos nuestro folclor y que seamos los artistas nuestros. Quienes viven aquí, nacieron aquí, sean los artistas del futuro, los artistas del mañana, porque Zabaleta no es de aquí. El binomio de oro en su tiempo, que eran los artistas que estaban mandando la parada, tampoco nacieron aquí. Se hicieron en Barranquilla, lo apoyaron en Barranquilla y nosotros debemos apoyar a los artistas de Barranquilla. Es un lema que tiene Mañanitas Vallenatas y Vallenatos en Concierto de apoyar a los artistas como usted que nació en nuestra ciudad. Bueno, sí, Marco, gracias. Esas palabras son alentadoras y de verdad que sí, la gente debe apoyar el talento nacido en esta ciudad. Y esperamos llenar las expectativas para que a la gente le gusten los temas que venimos promocionando, que están hechos con mucho cariño, mucho amor y sobre todo con mucha seriedad para la gente que le gusta el buen mañanato. Bueno, usted me comentaba afuera de micrófonos que tiene cinco canciones, usted también compone, o es canta, autor Eber Pacheco. Y cómo se ha sentido en esta primera producción al lado de un buen acordeonero como es Alex Caraballo, presentando una canción que usted en tarima me imagino la va a sentir con el alma. Bueno, sí, como no, grabar con Alex Caraballo para mí es un gran honor, puesto que es un acordeonero que tiene una vasta experiencia en esto de la música vallenata. Y pues que se me viene de la oportunidad, pues esperamos hacerlo con mucho cariño, con todo el respeto que merece la gente. Y pues estamos en pop. Bueno, vamos a poner en consideración de todos los oyentes este tema que se titula El tan margarita en la voz de Eber Pacheco y el acordeón de Alex Caraballo. Esta niña se llama Ecta Margarita, no sabemos si es familia de Mario Rovira, Eber. Ecta Margarita es la esposa del doctor Mario Rovira a quien me enviamos un saludo muy especial. Él es el compositor de esta canción y fue un tema bastante bonito dedicado a esa mujer que es soporte del hogar y soporte del hombre, porque las mujeres son las que salgan adelante al hombre. No, imagínese, usted es como una mujer que no lo apoye, que no le brinde al despertar el cariño, el sentimiento para sentir ese apoyo. De seguro que uno desde comienzos, desde el día, no tiene esa, no se levanta con esa actitud de alegría, de amor, de sentimiento para afrontar lo que le va a dar el cotidiano día. Bueno, sí señor, porque la mujer es el sustento, o sea la reina del hogar, al que apoya el hombre y el hombre apoya a la mujer y uno se siente como entusiasmado, con bastante, como le diría, alegre, positivo. Bueno, y es que la mujer también es la que se encarga de entregarte tantas cosas bonitas y maravillosas. Primero te da el ser, ¿no? Dios le dio el ser al hombre, de ahí compartió con ella y le dio a la mujer de compañera. Y ella es el motivo de inspiración para este gran compositor como es Mario Rovira, que acabamos de escuchar esta canción que se titula Etna Margarita. Ya son las 9 de la mañana, 50 minutos, 9 de la mañana, 50 minutos. Estás escuchando Mañanitas, Mañanatas y Mañanato en concierto. Bueno, vamos a que nos presente el próximo tema, Ever. Este es un tema de Ritmo Merengue, un tema parrandero, un tema festivalero, de la autoridad de William Rojano. Tiene por título ¿Por qué será? El Ritmo Merengue, un par de ruso de Zah기, el Maranquín. Y aquí la dice la cooperateera de William Rojano. Este son los cinco de la mañana,massamen todos los llamados. Yo creo que es como el... ¿Qué es como el campeón? Si, ¿Itraez como el campeonato atribuado? Ojo le va aosition pewno. Para darle el gallini de Navidad Spieler goda. Vamos a ver. Te voy a decir que en Navidad se le a occasion vamos a verme. Te voy a decir que en Navidad no es como el campeonato. Si, vamos a rematar con perdón, la Armanduér. Esperamos estar allá también con Navidad. Ahí escuchamos ¿Por qué será? En la voz de Eber Pacheco Y el acordeón de Alex Caraballo Ya son las 9 de la mañana 55 minutos Estás escuchando Mañanitas Vallenatas y Vallenato en concierto Comenzando el programa Tenemos la visita de dos buenas figuras De la música nuestra De la música vallenata Dos barranquillenos Y que vamos a apoyar Y que usted también a través del 375 5196 Solicite esta canción Una de las canciones Que es la canción líder de esta producción Donde vienen 5 temas Y ya están escogiendo también El resto de canciones para Tener las 10 canciones que vienen incluidas En esta ya su producción completa ¿No? Sí señor, estamos próximamente A grabar el resto de canciones Que faltan en este CD Pero de hecho ya la gente tiene acceso A tener este sencillo Para que vayan conociendo Nuestra propuesta musical Bueno, Alex Caraballo Que no sea Un hasta nunca Sino un hasta luego Sí señor Un hasta luego Muchas gracias por la oportunidad Para seguir músico conversando ¿Ah? Sí señor Espero Regresar muy pronto por acá Para músico conversar con ustedes acá Muchas gracias por esta oportunidad Tan grande que nos dio Bueno Ever Y además al mismo tiempo De que tengamos Que esta casa sea su casa Y que usted siempre tenga 20 de mañanita Vallenata Para hacer Todos los anuncios En donde Barranquilla Colombia Y el mundo tendrá La presencia De estas dos figuras De la música Venata Como es Ever Pacheco Y Alex Caraballo Sí Marco Nos caracterizamos Por ser personas agradecidas Y de hecho públicamente Te doy las gracias a ti A todo el personal de Iza Radio Por haberme abierto las puertas Alfredo Arisa Alfredo Arisa A Arris Y a Lucho Deleño Sí Todas las personas Que hacen posible Que este programa Llegue a toda la audiencia Todas las mañanas Y también De paso Agradecer Al grupo Que me Que me respalda La agrupación musical Todos los músicos Que han sido Parte importante En este proyecto Nos han apoyado De hecho Le doy gracias públicamente También al ingeniero Irwin Perea Que fue una persona Que creyó Desde mis inicios En esta propuesta musical Bueno Vamos a escuchar Este tema Que es el tema líder De esta nueva producción De este súper sencillo Que trae cinco temas Perdóname Si titula esta canción En la voz de Ever Pacheco Y Ale Caraballo